Y bueno, nuevamente para todos mis queridos hermanos y hermanas de la Casa de Israel, les deseamos un Shabbat Shalom Umevorach, dando gracias al Altísimo porque nos mantiene con vida. Y bueno, nuevamente para todos mis queridos hermanos, llegamos a la novena parte. Y bueno, nuevamente para todos mis queridos hermanos, llegamos a la novena parte de la doctrina del Mesías. Hemos estado algunos Shabbatot que no hemos compartido esta serie de enseñanzas debido a las fiestas, al inicio del ciclo de fiestas, de lo que es el ciclo festivo anual. Y ya ahorita vamos camino a Shabbat, es decir, estamos en el tercer Shabbat de la cuenta del Homer y hoy vamos a continuar con esa novena parte. Amados hermanos, recuerden que esto es un curso de Torah. Más que de Torah es de historia. Algunos hermanos me dicen, me gusta hermano, pero es carga, es fuerte. Yo digo, sí, es fuerte. Son enseñanzas que hay que prestar atención, que son un poco pesadas y a veces para la hora también pueden llegar a ser un poco pesadas, pero son necesarias. Sobre todo para entender de dónde viene nuestra, cuál es la doctrina que nosotros debemos seguir. Porque hoy en día hay tanta confusión y sobre todo que muchos hermanos que están saliendo, emergiendo de las religiones y escuchando la voz de Shofar, el sonido de Shofar de nuestro padre, llamando a las ovejas, al redil de Mashiach, entonces caen, llegan a veces en tantas cosas y caen en un grupo por acá, se van para allá, se meten en internet. Las redes sociales hoy en día están, discúlpenme la expresión, están plagadas de diferentes movimientos de raíces hebreas, mesiánicos, israelitas. Y cada uno tiene su forma particular de interpretar la Torah. Escuché a un maestro muy sabio hace unos días decir que uno de los principales consejos que uno da, y muchas veces en gran parte también lo hacemos, es a lo recién que comienzan, es que se busquen maestros apropiados. ¿Por qué una persona que no tiene un maestro apropiado, que no sigue su línea de enseñanza y que no es prudente, que no tiene sujeción, sino que anda saltando de aquí y de allá, si no busca un maestro de esa manera, en algún momento de su vida va a caer en herejía. Y si es una persona que pueda llegar a mover masas, va a enseñar a esas masas a hacer cosas que no son bíblicas. Casualmente hace rato una hermana me decía que el Shabbat no es como el Shabbat judío, porque el Shabbat judío está lleno de oscuridad. Que el Shabbat verdadero no tiene la noche, sino es desde la mañana solamente la parte del día. Y así como ese tipo de interpretaciones, así como ese tipo de comentarios, así vamos a conseguir un montón de cosas en la web, en la red. Y debemos tener mucho cuidado. Por eso, amados hermanos y hermanas, el esfuerzo que estamos haciendo para poder transmitir estas enseñanzas, investigaciones que hacemos, enseñanzas que recibimos y las tratamos de resumir también y también de hacerlos digeribles para ustedes. Y que son necesarias para entender de dónde venimos. Es tan importante que nosotros no nos quedemos como bebés recién nacidos, porque todavía muchos hermanos y hermanas todavía tienen años en las raíces hebreas de la fe, llámelo mesianismo, llámelo raíces hebreas, diferentes formas, todos hebreos, con relación de pacto con el eterno, y todavía son bebés en la fe. Esto resulta porque muchas veces no se dedican, no hacen el esfuerzo de salir de su forma en la cual fueron adoctrinados, fueron enseñados. Y yo felicito a esos hermanos y hermanas que se esfuerzan, que dicen, a mí me cuesta hermano, pero yo me voy a esforzar. Recuerden, amados, que no es llenarnos de información. Aprendemos de las Escrituras para imitar al Mesías, no para mostrarnos, tratar de aparentarse los grandes sabios. No, estudiamos la palabra para parecernos cada vez más al Mesías, para imitar su conducta, imitar su obediencia, imitar sus actitudes, imitar también su poder. Es la imagen perfecta a la cual nosotros debemos imitar. Por eso es que nosotros debemos estudiar para parecernos más a Él. Y ese estudio debe de ser con responsabilidad y también con respeto. Muchas veces no podemos estar de acuerdo con nuestros maestros. Y si no es algo salvífico, uno se sujeta, uno tiene sujeción. Lamentablemente, hoy en día, hay mucha gente rebelde que disfraza su rebeldía con supuestamente celo, con supuestamente, yo sigo al Eterno, no a los hombres. Y se agarran con miles de excusas solamente para demostrar su rebeldía. Y también, como lo dije al principio, en estas áreas de enseñanza, está la gente intolerante. La gente que porque tú no piensas igual que yo, entonces tú estás condenado o estás condenado. Tú estás totalmente equivocado y ya para mí te trato como si fueses un perverso. Y ni siquiera estamos hablando de pecado, sino estamos hablando de interpretaciones bíblicas. Pero más allá de querer aparentar, tener conocimiento, de querer tratar de mostrarnos que somos los grandes sabios, amados, en la búsqueda del conocimiento de la palabra es para parecernos más al Mesías. Ese es nuestro gran propósito. Y lo hablamos en el tema de la conversión. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es el derech eret? ¿Cómo es nuestra conducta en la tierra? ¿Cómo debe de ser nuestro caminar? Eso es importante para nosotros. Porque no es aprender por aprender, no es llenarnos de información, es llenarnos de transformación. La palabra debe transformar nuestra vida. Debe tener esa columna que nos debe catapultar a aparecernos cada vez más a nuestro santo maestro. Y tener afinidad con su vida, con sus actitudes, reflejarnos en la forma que nos muestra la Escritura, cómo él actuaba, parecernos más a él cada día. Si no alcanzamos ese objetivo, sino que queremos mostrarnos como los grandes sabios o como las grandes sabias, pues entonces, lamentablemente, estamos cerrando el blanco. Y ese es el llamado también que les hago en esta noche. Porque como lo hemos prometido al final de esta serie de enseñanzas, vamos a estar compartiendo y vamos a estar dando un certificado, un diploma, un certificado simbólico para ustedes de que han pasado con nosotros, han estudiado esta serie de enseñanzas que ya es la novena parte y no hemos caído en el foco central del cual yo quiero que nosotros aprendamos. Estamos solamente viendo las bases para todo esto. Y es decir que hay un mundo de historia que muchas veces no lo tenemos porque pensamos que lo que sucedió ya en las Escrituras, de allí no pasó más nada, sino que llegamos hasta aquí y listo. Ya, no sucedió más nada. Claro que sí, porque muchos piensan y porque nosotros pensábamos anteriormente de esa manera, es por eso que estábamos metidos en religiones. Que nos interpretaban sus líderes, nos decían las cosas y nosotros amén. Porque pensábamos que lo que ellos estaban diciendo era la absoluta verdad porque jamás el siervo de Dios como lo llamábamos o la sierva de Dios como la llamábamos no va a estar equivocado o equivocada porque se sabe la Biblia de pies a cabeza. Y resulta y pasa que cuando nos colocamos a estudiar las Escrituras, nos dimos cuenta de que, wow, si estaba equivocado, si estaba equivocada, la sierva, el siervo, el pastor, la pastora. Pero cada vez que nosotros profundizamos en las Escrituras, eso nos va a ayudar a tener revelación y también a darnos el propósito para el cual estamos recibiendo esa palabra revelada. Por eso es muy importante estudiar, estudiar las Escrituras y también la historia. Estas clases están más llenas de historia, pero tienen un propósito, sobre todo a la luz de tanta confusión y tanta guerra que hay hoy en día entre los que estamos en la restauración. Nosotros no estamos en guerra, estamos en guerra contra las huestes de maldad, estamos en guerra contra los que hacen perversidad, estamos en guerra contra los Shedín que Eterno los reprenda, contra los demonios, estamos en guerra con ellos. Claro que sí, estamos en guerra con ellos. Estamos en guerra contra el pecado. Tenemos una guerra diaria y constante dentro de nosotros mismos. Eso es, estamos en guerra con la inclinación a hacer el mal. Eso es así. Pero no debemos estar en guerra entre nosotros mismos. Para eso es necesaria la enseñanza. De cómo, si no tenemos el conocimiento apropiado, no vamos a tener decisiones apropiadas. No vamos a responder apropiadamente. Entonces, amados hermanos, dicho esto, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que, por ejemplo, vamos a hacer un repaso, de lo que aconteció con el liderazgo de los Netzarín. Y una vez que nuestro santo maestro Yahoshua Hamashiah asciende a la diestra del Padre, a esperar a que nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, lo envíe nuevamente para instaurar el reino de Elohim de una manera plena aquí en la tierra. Y estuvimos compartiendo que en el movimiento judío Nexarita hubo tres sillas. ¿Fueron tres sillas, verdad que sí? Tres sillas, tres autoridades. ¿Ninguno responde? ¿Fueron tres sillas o cuatro? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas sillas había? Fueron muchas, fueron muchas. Dice nuestra josa Corrito que fueron muchas sillas, muchas autoridades. ¿Eso es verdad? Sí, muchos se sentaron en la silla de nuestros machías, pero para nada, para nada, para nada. Fueron, hubo dos sillas, dos autoridades que se sentaron, como bien lo dijo nuestra jod, muchos príncipes allí. Casualmente nuestra jod Milagro me estaba comentando que me faltó mencionar, creo que fue el decimotercer príncipe Nexarita, que era Efraín, si mal no recuerdo, Efraín Hasadí, Efraín el Justo, el que se sentó en esa decimotercera posición de ese linaje de David en cuanto a la posición judío Nexarita. Entonces, había dos sillas, dos autoridades, una para los hebreos y otra para los de origen gentil. Pero, amados, hay que acotar que no era para enseñar algo distinto, porque debía y debe ser la misma instrucción. ¿Por qué? Porque nuestro padre, nuestro Abba, no hace acepción de personas. Y una persona, por ser de origen gentil, no vale menos que los demás. Pero se establece una autoridad para los gentiles, encabezada por Shaul Jatarsí, por Pablo, por Barnabá, también conocido como Bernabé, y por Yohanan Meir, o también conocido como Marcos. Ya que era la misma enseñanza, pero ¿qué sucedía? La misma enseñanza que se llevaba a los judíos, se iba a llevar a los gentiles, pero de una manera distinta. De una manera distinta de enseñar, de transmitir la buena nueva. ¿Por qué? Porque ellos, y sobre todo Shaul, eran personas adiestradas para tratar y tolerar el pensamiento pagano, ¿sí? Del cual estaban siendo sacados los gentiles de la fe hebrea. Entonces, siempre, amados, siempre los maestros que enseñaban y transmitían la buena nueva eran judíos, eran hebreos. Pero vimos, vimos que la silla que tuvo la responsabilidad de ir a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, tuvo una sucesión hasta los difíciles días de la tercera revuelta judía contra Roma por allá en el año 135. Pero la silla enviada a los gentiles no se registra este tipo de legado. Y eso fue debido a que los judíos estaban siendo perseguidos por el imperio, por ese imperio romano en Asia. Y todo comenzó con el edicto promulgado por Claudio César, registrado incluso en el capítulo 18 del verso 2 del libro de los hechos. Y debido a esto, a lo que estaba sucediendo, a este edicto, las comunidades en Asia quedaron sin la presencia de maestros adiestrados en la Torah que entendían de mejor manera qué significa ser parte del pueblo de Elohim. Y de esa manera, cuando los gentiles ven estas cosas, ven lo que les está ocurriendo a los judíos, sacan conclusiones cerradas pensando y diciendo que estas cosas solo podían ocurrir a los judíos porque ellos ya dejaron de ser el pueblo de Adonai. Y que por ende, por haber matado al Mesías, ellos ahora habían sido desechados. ¿Qué le dijo Shaul? ¿Cómo responde Pablo a estas malas interpretaciones, a estas falacias? Le responde con la carta a los romanos. Y en uno de los párrafos o versículos dice ha desechado, él mismo se pregunta, ha desechado Elohim a su pueblo y él mismo responde de ninguna manera. Sin embargo, a pesar de los claros y contundentes llamados de atención y exhortación de Pablo, de Shaul, a las comunidades fuera de Israel, ellos siguieron con el pensamiento que llevó a dichas comunidades ir formando una comunidad alejada de la doctrina del Mesías y de la enseñanza de Shaul de donde se formó progresivamente el cristianismo como una organización distinta, divorciada de sus raíces hebreas. Amados, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros no somos justificados por guardar la Torah porque a veces nos acusan de que nosotros nos basamos en la Torah para alcanzar salvación. Para nada. Nosotros dependemos nuestra fe, nuestra salvación, nuestra redención depende absolutamente del Mesías. Si nosotros no tenemos al Mesías pero tenemos la Torah, sería otro libro más de conocimiento para nuestra vida. Para nosotros la Torah sin el Mesías o el Mesías, la Torah sin el Mesías no tiene gran valor porque lo que nos hace partícipes y nos da el privilegio de guardar la Torah es la fe en el Mesías. Nuestros hermanos de la casa de Israel judíos nativos ellos solamente por ser descendientes literales dijo Shaul de ellos son las promesas son los pactos son las todas estas promulgaciones el pacto de la promesa también heredaron la Torah de ellos son pero nosotros es decir que ellos no necesariamente tienen que aceptar a Yahushua como el Mesías para poder ser parte del pueblo para poder estar en pacto para nada ellos ya lo son por amor a Abraham por el amor de nuestro Padre Celestial Abraham pero nosotros dependemos absolutamente de nuestro Santo Maestro Yahushua sin nuestro Mesías estamos acabados estamos fritos podemos sabernos la Biblia de pies a cabeza podemos sabernos la Torah de memoria en hebreo pero si no tenemos al Mesías si rechazamos al Mesías no somos justificados no tenemos redención no tenemos salvación hay de aquellos que lo están haciendo hay de ti si lo tienes pensado hacer si estás empezando a dudar de la fe en nuestro Santo Maestro Yahushua cuidado cuidado por eso después de este curso de Torah vamos a comenzar una serie de enseñanzas que se que se va a llamar la justificación en el Mesías que significa porque es tan mal entendido sobre todas las cosas el tema por ejemplo el tema de la circuncisión porque es tan mal entendido temas como referente la autoridad que recibimos de nuestro Mesías y que la también la vamos a es uno de los puntos cruciales también de esta serie de enseñanzas de que es la doctrina del Mesías como entender cuál es nuestra autoridad cuál es la autoridad que viene de la Torah que fue que fue dada desde el monte Sinaí a Moshe de Moshe fue transmitida a Yahushua y a Caleb de Caleb y de Yahushua a los jueces de los jueces de los profetas de los profetas a su máxima expresión quien es Yahushua Minasrat Yahushua de Nazaret nuestro justo Mesías y cómo toda esa línea de transmisión se ajusta completamente a la justicia y también a la misericordia que debe emanar y que emana de la bendita Torah pero para poder nosotros que venimos que como dice la profecía y a las que no eran lo que fue llamada no eres mi pueblo se le ha llamado eres pueblo de Elohim a nosotros que hemos sido injertados por la gracia del eterno por su misericordia dependemos y somos justificados absolutamente por la fe en nuestro justo Mesías nada más porque nuestros méritos y nuestra justicia son como trapo de inmundicia siendo pecadores siendo transgresores siendo reo de muerte nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a pagar por ti y a pagar por mí es decir que nosotros si queremos justificarnos por guardar la Torah eso no para nosotros no es ningún justificativo nuestros méritos por guardar la Torah no nos no nos añade nada no nos da crédito de nada para justificarnos delante del eterno para nada para otras cosas puede que sí pero para la justificación no y eso de eso se trata todo el libro de Gálatas la carta a los Gálatas que es tan mal entendido porque no se entiende que allí no se habla de la Torah en sí sino de la justificación cómo nos justificamos delante del eterno por eso yo les insto les invito si no has visto las enseñanzas anteriores de este tema comienza toma un papel y lápiz y comienza a estudiar desde el primer capítulo de esta serie porque vamos a entrar y estamos entrando a temas históricos que son controversiales pero que son esas herramientas que proveen la ayuda para poder aclarar nuestras ideas entender cuál es la sana doctrina que habla la Torah cuál qué fue lo que vino a establecer nuestro Mesías porque todo el mundo dice la Torah y por qué tú tienes una práctica distinta a aquel otro grupo que también dice guardar la Torah y por qué el cristianismo dice que siguen al Mesías con otro nombre pero dicen que le siguen al Mesías pero no se ponen de acuerdo dentro de ellos mismos lo mismo está sucediendo en la restauración y es por qué porque todo el mundo quiere interpretar las cosas a su manera y también porque no se está tomando en cuenta los eventos históricos que sucedieron y por qué yo no debo hacer ciertas cosas que sólo pertenecen a nuestros hermanos de casa de Judá y de dónde viene mi autoridad como un hijo del movimiento judío nazareno del primer siglo que se formó alrededor de las enseñanzas y de la esperanza mesiánica en Yahoshua Minasrat en Yahoshua de Natseret nuestro justo y santo Mesías de Israel y del mundo el ungido de Adonai Yahweh a quien pertenecen la gloria y la exaltación y a quien su hijo nuestro santo maestro nos enseñó que debemos adorar y que debemos honrar y que debemos orarle a él ahora amados siguiendo cerrando el paréntesis a ver quien pregunta de historia básica para nosotros básica en qué año fue destruido el templo rápidamente a ver nuestra Jotmari López 70 o 76 uno de esos dos años 70 o 76 vamos a ver ajá dice nuestra Jolulú y nuestra Jolulú más certeramente mi a Roberto usted estuvo allí un poquito indeciso pero fue en el año 70 dijo la opción pero no ahí nuestra nuestra Zajayot dieron allí en el blanco en el año 70 ahora vamos a hablar un poco de historia presten mucha atención por favor qué sucedió en el año 70 fue un desastre nacional el templo fue destruido Jerusalén fue destruida los sacrificios del templo fueron destruidos y cómo vivir la fe hebrea ahora sin templo cómo vives la fe bíblica sin sacerdotes en sus puestos cómo vives la fe hebrea sin levitas en sus lugares cómo vives la fe bíblica sin los sacrificios y sin los rituales del templo alrededor de cuyo servicio el eterno funcionaba la fe hebrea según las exigencias de las escrituras cómo se logra eso los judíos que sobrevivieron a aquel desastre nacional del año 70 tuvieron que adaptar el judaísmo del primer siglo la fe hebrea a las nuevas condiciones impuestas con la desaparición del templo con la desaparición del sacerdocio por su inoperancia y por el cese de los sacrificios imagínense ustedes nuestro pueblo de israel nuestro pueblo así tú mismo dices te dices nuestro pueblo es mi pueblo mi pueblo hebreo mi pueblo de israel am israel hay el pueblo de israel vive nuestro pueblo en esas condiciones estaba mermado tras la destrucción del templo y por las decenas de cientos de miles de los nuestros mermados por la derrota y la humillación a la que nos expuso el imperio romano estábamos perseguidos y marcados para el exilio con una terrible persecución romana para todo el que se descubriera reunido estudiando Torah lo que después se constituyó lo que después entendimos como biblia Torah instrucción ¿qué significa Torah? instrucción enseñanza Torah es sana doctrina lo han traducido o mejor dicho mal traducido como ley la gente entiende que ya hoy en día que ley es el antiguo testamento como popularmente lo llaman pero ley es algo que te llega a oprimir algo que te puede llegar a ser injusta pero Torah Torah no significa ley Torah significa instrucción enseñanza doctrina doctrina que viene del padre eso es Torah cuando Shaul habla de sana doctrina no se está refiriendo al cristianismo el cristianismo no existía se está refiriendo a esa ley de precedencia que hoy en día tenemos en la hermenéutica de donde sale el concepto de sana doctrina de la palabra Torah y como dice nuestra Jot Milagro Fajardo dar en el blanco eso es lo que significa Torah entonces el estado psicológico de los líderes de los diferentes movimientos judíos existentes para ese entonces de la destrucción del templo Amados tuvo que haber sido crítico en aquellos días para ese tiempo podemos detectar que los dos grupos que mejor salieron parados ante aquel desastre nacional fueron los discípulos de la casa de Gilel ya ustedes saben quien fue Gilel ya lo estudiamos no de manera detallada pero si por encima y fueron también los discípulos de nuestro santo maestro Yahoshua Hamashiach el movimiento judío nezarita unos cuantos días después de la destrucción de Jerusalén estos líderes de estos dos grandes movimientos tuvieron que enfrentarse a esta realidad y tuvieron que dar respuesta a esta crisis nacional que se había presentado que sucedió antes vamos a analizar un aspecto para que veamos un punto que de dónde sale el judaísmo moderno porque el judaísmo moderno la autoridad que supuestamente se tiene para dictaminar algún tipo de legislación según la Torah el judaísmo moderno no es el mismo judaísmo avalado por la Torah o el judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías es diferente y con bases diferentes pero la gente no lo sabe por eso a veces hay cosas que uno le dice a los hermanos no lo hagas no hagas eso porque no tiene un sustento bíblico no tiene una base bíblica no tienes no tiene un realmente un real sustento cuando decimos bendito eres tú Adonai nuestro Elohim Rey del Universo que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado nos has dado una orden muchos hacen bendiciones así diciendo que el Eterno les ha mandado hacer algo cuando ni siquiera está escrito en la Torah fue inventado fue creado posteriormente la destrucción del templo fue creado fue inventado fue injertado allí y muchas de esas de esos inventos fue para persecución psicológica una cacería de brujas de judíos contra judíos de judíos de la casa de Gilel o los herederos del fariseísmo de ese tiempo contra los judíos nezaritas nazarenos pero la gente no lo sabe y sigue emulando imitando ciertas costumbres y ciertas prácticas que no son buenas y para allá vamos entonces ¿qué sucedió antes de eso? antes de la destrucción del templo vamos a colocar y vamos a entender un poco esta parte de la historia ¿qué sucedió cuando Roma gobernaba Israel? entre otras cosas había por ejemplo desde los tiempos de nuestro Mesías y posterior a los tiempos de nuestro Mesías y antes de la destrucción del templo entre otras cosas había una corrupción imperante habían procuradores tan corruptos como los líderes que controlaban el templo en Israel y en todas las naciones del mundo como tal hemos tenido tanto líderes buenos y santos como también otros líderes no tan buenos y no tan santos incluso cuando nosotros leemos las escrituras basta leer los libros de los reyes y crónicas y veremos a reyes buenos y reyes de los otros que levantaron lugares altos para adorar dioses extraños o reyes como el rey Ezequías que honraron al Eterno y levantaron la Torá y reyes corruptos que humillaron la Torá así también sucedió en los días cuando Roma controlaba nuestra nación teníamos un liderazgo judío que controlaba el templo los impuestos fiscales de Roma y la vida sinagogal judía del primer siglo pero que sucedía el templo de Jerusalén cuya misión era sagrada se había convertido en un lugar de recaudos de impuestos para el fisco de Roma y de allí se llevaba cesarea marítima en barcos y de cesarea marítima en barcos para Roma y la corrupción en ese tiempo llegó a un extremo tan grande que había sacerdotes en Israel que le hacían sacrificios al emperador en el templo de Jerusalén imagínense ustedes y en el año 66 de nuestra era unos 102 años después de la incursión romana a la provincia de Judea los corruptos sacerdotes que controlaban el templo no satisfechos eso fue en el año 66 de nuestra era no satisfechos con ofrecerle sacrificios al emperador en el templo llegaron aún más a la cúspide de la corrupción y no se opusieron a que hicieran sacrificios en el templo al César sino que facilitaron un sacrificio pagano a la entrada de nada más y nada menos que la gran sinagoga de cesarea marítima donde estaba cerca la casa del procurador romano y en medio de esta corrupción se levantó un judío llamado Eleazar Benjania y dijo suficiente no más se acabó esto y convocando a los judíos del partido Celote dio inicio a lo que ahora conocemos en la historia como la revuelta judía del año 66 yo le he dicho a varios hermanos a ver quién se acuerda qué significa la palabra Celote qué significa la palabra Celote un grupo sectario que se lava la tona sí me dijo tu gloria pero la palabra en sí qué significa la palabra Celote a ver yo se lo he dicho a varios hermanos por allí qué significa la palabra Celote bueno vamos a dejarlo allí entonces para ver si alguno de los hermanos me responde por allí en el en el transcurso a ver entonces mientras mientras se se acosaban las huestes romanas al estilo de la guerra de guerrillas correcto mi Aguilar la palabra Celote significa sicario eso es un sicario pero no al estilo de hoy en día no era un sicario porque era mayormente como un revolucionario terrorista en contra de Roma cuando comienza cuando en el año 66 se revelan los celotes los celotes acosaban a las huestes romanas hacia el estilo de guerrillas grupos de los celotes sicarios actuaban en contra de las huestes de Roma entonces para ese tiempo en el año 66 muere estaba gobernando al imperio romano Nerón ustedes pueden yo sé que muchos saben acerca de la historia de este perverso pero muere el emperador Nerón era el año 68 de la era común Vespasiano grábense bien estos nombres recuerden estamos entre el 66 y 68 Vespasiano el general del ejército romano enviado por el emperador Nerón para sofocar la revuelta judía en Israel en la provincia de Judea junto con su hijo Tito luego de vencer la resistencia judía en Galilea llega finalmente a Jerusalén y imagínate a Jerusalén en el primer siglo en el año 68 después de nuestro Mesías obviamente rodeada por 40 40 mil soldados romanos bien armados y bien entrenados ¿qué dijo nuestro Mesías al respecto? vamos a leer Lucas Lucas es una profecía y es una evidencia histórica para nosotros de las profecías de nuestro Santo Maestro cumpliéndose también vamos a leer Lucas Gilel capítulo 21 del verso 20 al 24 Lucas 21 del 20 del 20 al 24 ¿qué dijo nuestro Santo Maestro en una recomendación profética para los judíos de su época? aproximadamente 40 años antes nuestro Santo Maestro profetizó al respecto Lucas 21 del 20 al 24 Lucas 21 del 20 al 24 dice así cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos sepan que ha llegado su destrucción entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes los que estén en medio de la ciudad salgan y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones a Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles amén amén muchas gracias mi querido hago un paréntesis también y en base a que esta profecía tiene que ver principalmente con ese asedio hay movimientos como los amilenialistas y los preteristas yo les invito a que ustedes investiguen que en base a que como se cumplieron esas profecías entonces varias de estas profecías son repetitivas tuvieron un primer cumplimiento y volverán otra vez a cumplirse en el futuro pero muchos de estos movimientos por eso les invito yo he hablado en otras enseñanzas acerca de los amilenialistas es decir que están en contra del milenio o que no creen en un milenio y de los preteristas y es bueno que investiguen y sepan porque a veces caen en ciertas confusiones pero nuestro mesías profetizó acerca de lo que sucedería a jerusalén para ese tiempo y dijo que ni siquiera entraras a ella a buscar algo a buscar tu talit a buscar tu manto a buscar alguna vasija se me quedó allá el celular bueno eso es un anacronismo se me quedó allá el el manto una joya que tenía allá no no entres a buscar nada que se nos haya quedado que se le haya quedado a los judíos de ese tiempo cuán sabias fueron las palabras de nuestro maestro un testigo ocular nos cuenta que como una medida estratégica los romanos permitían a los judíos vencidos fuera de jerusalén entrar a jerusalén para pésar y luego que entraban no los dejaban salir y de esa manera quedaban aprisionados dentro de la ciudad y la idea era precisamente crear el caos dentro de jerusalén para obligarla a rendirse saludo a nuestro querido que ya salió del tranque y ya está aquí con nosotros amados uno de los que vino de la galilea para santificar pésar en jerusalén fue el gran rabino yohanan ben zakai y varios de sus discípulos yohanan ben zakai no sabía que al entrar a jerusalén luego ya no podría salir y de esa manera quedó atrapado también dentro de la ciudad escaseando el agua la comida que había sido quemada por los elotes ¿sí? ¿por qué? porque cuando llega este ejército romano en base al levantamiento de los elotes asedian la ciudad esa era la forma de terminar en la rendición y muchas veces sin el costo de vidas humanas era asediar a una ciudad por semanas meses y hasta años asediaban a una ciudad y cuando se le acababa la provisión a la ciudad entonces al final terminaban rindiéndose esa era la idea ¿no? sin embargo los elotes ¿qué hicieron? como Jerusalén estaba provisionada tenían provisión para años allí de asedio ellos quemaron la comida para obligar al pueblo a luchar eran eran tremendos esos elotes ¿sí? entonces ¿qué sucedía? ellos queman la comida aumentando el miedo y la incertidumbre los elotes sicarios armados con armas robadas a los romanos estaban dispuestos a matar a cualquier judío que intentara salir de la ciudad voy a leerles un extracto que tengo por acá de la biblioteca virtual Wikipedia dice el asedio el asedio celote del templo de Jerusalén en el año 68 fue un breve asedio del templo de Jerusalén combatido entre facciones judías durante la gran revuelta judía contra el imperio romano del 66 al 70 según el historiador José la fuerza de Ananías Ben Ananías uno de los jefes de gobierno provisional de Judea y ex sumo sacerdote de Israel sitiaron a los elotes que poseían el templo cuando Juan de Giscala hizo que los elotes creyeran que Ananías se había puesto en contacto con el general romano Vespasiano para que los ayudara a retomar el control de toda Jerusalén los elotes desesperados pidieron ayuda a los edomitas a los idumeos para evitar la entrega de la ciudad a los romanos cuando llegaron los edomitas los elotes les abrieron las puertas de Jerusalén y los edomitas mataron a las fuerzas de Ben Ania matándolo también después de liberar a los elotes del templo los edomitas y los elotes masacraron a la gente común Jerusalén permaneció principalmente bajo el control de los elotes hasta el año 70 cuando fue saqueada por Roma y el templo fue destruido final de la cita de wikipedia que sucede amados por la parte romana y con la mira de hacer rendir a la ciudad Vespasiano el general trajo al comandante judío de la galilea que se había rendido y que había tomado preso para que le sirviera de traductor su nombre fue Joseph Ben Matillahu conocido popularmente como Flavio Josefo al morir quien era Flavio Josefo un historiador que ustedes deben leer sus libros guerra de los judíos costumbre de los judíos él habla de cultura hebrea de los tiempos de nuestro Mesías él rescató gran parte de esa cultura y hoy en día la podemos tener como una evidencia para nosotros entender de manera más detallada las escrituras entonces ¿qué sucede con este historiador es tomado como ahora el traductor del general Vespasiano entonces ¿qué sucede? dijimos que muere Nerón el general Vespasiano tiene ahora asegurada la corona imperial y partió para Roma dejando a su hijo Tito al frente de las huestes romanas para conquistar Jerusalén justo antes de su partida para los días de la Pascua del Pesaj del año 70 el rabino Yohanan Ben Sakai y es muy importante que ustedes se aprendan este nombre incluso investiguen acerca de este nombre llamó a sus estudiantes y le propuso un plan para escapar de la ciudad convencido de que no había esperanza alguna para derrotar a los demás y le dijo le dijo a sus discípulos mire me haré el muerto y ustedes van a hacer circular la noticia y van a hacer un gran lloro por mí me van a colocar dentro de un ataúd y me llevarán fuera de la ciudad para enterrarme estoy seguro que los celotes me dejarán pasar por lo menos mi entierro y cuando yo esté fuera de las murallas me levanto huimos y ustedes me siguen y así lo hicieron lo pusieron dentro del féretro hicieron correr la noticia que había muerto el gran sabio Yohanan Ben Sakai el gran Tana y los celotes lo dejaron salir supuestamente para enterrarlo fuera de Jerusalén fuera de la ciudad el plan funcionó a la perfección tuvieron total éxito lograron salir solo que Yohanan fue tomado preso por los romanos ahora que hace Yohanan Ben Sakai pide al traductor Joseph Ben Matillahu o Flavio Josefo una entrevista con Vespasiano que está preparándose para irse a Cesaría Marítima y después de allí continúan su viaje a Roma dígale al general que tengo algo muy importante que decirle presten mucha atención Vespasiano le da una entrevista de última hora a Yohanan Ben Sakai y Yohanan Ben Sakai le informa de la situación que se está dando dentro de Jerusalén que no hay planes de negociación con los elotes pero que él mismo es decir Yohanan Ben Sakai y los que le acompañan no están en contra de los romanos y no quieren la guerra contra Roma acto seguido le profetiza a Vespasiano lo que él ya sabía que sería el próximo emperador y que tendría éxito en destruir la ciudad de Jerusalén y el templo escuche Yohanan Ben Sakai delató todos los planes judíos para resistir a Roma Entonces dijo nuestro santo maestro que desde tu propia casa te entregarán serán los de tu propia casa los que te entreguen Vespasiano confirmado así con esta buena profecía este oráculo si se le puede decir le dijo al rabino Yohanan Ben Sakai que quieres que haga por ti antes de mi partida a Roma Yohanan Ben Sakai entre otras cosas le pidió dos deseos primero dame un salvoconducto para mí y para mis estudiantes para que podamos movernos libremente en el país y que no seamos interrumpidos por los soldados romanos y segundo dame un salvoconducto para todos los descendientes del rabino Amaliel Vespasiano le concedió estos deseos a Yohanan Ben Sakai y desde ese momento escuchen muy bien y este es un punto que ustedes tienen que conocer que todos los creyentes sobre todo los de las raíces hebreas de la fe como lo decían llamar deben conocer que desde ese momento los únicos autorizados por Roma a practicar el judaísmo en Israel fueron los discípulos de Yohanan Ben Sakai el resto quedó sin respaldo político alguno esto es muy importante entenderlo porque estas cosas no las enseñan así libremente y están en la historia y hay que conocerla y en las nuevas condiciones pactadas con Vespasiano solamente Yohanan Ben Sakai y sus estudiantes podrían decir que ahora en adelante cómo se viviría y cómo se practicaría la fe hebrea el judaísmo en Israel tenían en su mano el salvoconducto imperial estaban bajo la protección del imperio y solamente ellos podían determinar que se que se permitía y que no se permitía en Israel lógicamente el resto de las sectas judías quedaron en la clandestinidad incluyendo por supuesto los celotes que seguían todavía con la locura de enfrentarse a los romanos contrario incluso a la advertencia de nuestro santo maestro de nuestro Mesías e incluso de otros sabios de la época incluyendo obviamente a la secta de los netzarín que tuvieron que huir son penas de ser eliminados entre las medidas tomadas por Yohanan Ben Sakai estableció una bendición adicional a la amidad que es la amidad es un incluso tiene significa orar de pie la amidad es un son oraciones rezos diarios que se hacen en cada sidur en cualquier sidur judío vas a poder conseguir lo que es la amidad es una serie de bendiciones si pero Yohanan Ben Sakai establece una vamos a decirlo así una supuesta bendición que todo judío sospechoso de ser parte de otra secta judía o o de los seguidores de nuestro Mesías o sospechoso de delator tenía que confesar esa bendición que más bien es una maldición y que se conoce como la minin que es la minin contra los herejes y dice así la supuesta bendición voy a leerlo por acá dice para los herejes voy a hacer una paréntesis quienes son los herejes toda secta que no estuviera autorizada por el nuevo Sanedrín creado por Yohanan Ben Sakai para los herejes y para los delatores quienes son los delatores todos todos los que hablaban o los que hablaran de ellos de quién de Yohanan Sakai y de su grupo o que llevaran informes a los romanos de ellos para los herejes y para los delatores y que todos los y para todos los pecadores perversos los rebeldes desalmados perezcan en un instante eso es lo que dice esa maldición y termina diciendo bendito eres tú eterno que quiebras a los enemigos y los sometes y los sometes a todos los minim a todos los herejes que sean de otras sectas judías que se pongan que se opongan a ellos incluso una clara alusión por supuesto a los judíos creyentes en Yahoshua como el Mesías muchos de los fundamentos porque recuerden lo dijimos en enseñanzas pasadas el judaísmo judío nezarita es el judaísmo más bíblico que hay es la enseñanza de nuestro santo maestro no es el cristianismo no es que eso es para los judíos no 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 es el cristianismo no es el judaísmo moderno e incluso muchas de las cosas del judaísmo moderno sus bases tienen como tal maldecir a los judíos que pertenecieron originalmente a la secta de los de los nezarín y que guardaron la esperanza y la enseñanza de nuestro justo Mesías Yahoshua y muchos lo siguen a ojos cerrados y defienden principios a ojos cerrados y defienden formas de conversión en ignorancia que vienen del judaísmo ortodoxo con base a maldecir a los que están en contra pero los que están a favor de que Yahoshua es el Mesías de nuestros padres de nuestros ancestros por eso es importante entender un tema que como les comenté al principio la justificación nuestra de donde proviene y por eso es importante entender de donde proviene nuestra doctrina nuestra fe hebrea cual es la línea que nosotros debemos seguir entonces que sucede a partir de ese acuerdo logrado con el nuevo emperador el judaísmo establecido por el nuevo Sanedrín por Yohanan Ben Sakai era autorizado el resto pasó a la clandestinidad el resto tuvo que irse al anonimato o simplemente no me queda otra de unirme a este nuevo grupo por ese principio que dice si no puedes con ellos vamos a unirnos que hace el nuevo emperador Vespasiano retorna a Roma es nombrado emperador por el senado romano da informes de lo que está sucediendo en Judea y se establece el próximo nexo que allí quede para Judea que no será más con ningún reyesuelo que no será más con ningún líder que se levante por aquí o por allá solamente sería a través de Yohanan Ben Sakai y de sus estudiantes mientras esto está sucediendo en Roma Tito arremete contra la santa ciudad destruye la ciudad destruye el templo y según los informes históricos que tenemos por Flavio Josefo que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén la ciudad fue molida hasta sus cimientos el templo fue destruido hasta sus cimientos y lo que en otro tiempo fue una maravilla del mundo antiguo ahora se había convertido en una ciudad desolada sin árboles y sin gente según Flavio Josefo Josef Ben Matillahu más de un millón de judíos fueron masacrados en las calles de Jerusalén la sangre judía corrió tanto que los caballos romanos chapoteaban la sangre hasta la crin de sus animales y casi cien mil judíos fueron capturados y llevados de esclavos por las huestes romanas por diferentes partes del imperio ahora la pregunta ¿qué hacemos? ¿cómo será ahora el sistema de adoración sin sacerdotes sin sacrificios ¿qué se debe de hacer? y aquí es donde amados juega un papel muy importante este hombre este rabino Johanan Ben Zakai ¿cómo se empieza a formular el nuevo judaísmo innovado incluso un judaísmo que no hubiese nunca sido nunca hubiese sido aceptado por los fariseos de los tiempos de Yahoshua por los saduceos en los tiempos de Mashia por los celotes en los tiempos de Mashia un judaísmo que ahora cambia los principios escriturales que ahora cambia los principios que tienen que ver con la fe hebrea y cómo hacer ahora en las nuevas condiciones cómo hacer ahora en esas condiciones que estaban que ahora no tenían ni templo ni sacerdotes ni sacrificios cómo ahora vivir la fe hebrea pero allí es donde nosotros debemos meter meternos a estudiar para entender qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer sobre todo entender que nuestra fe nuestra fe hebrea tiene que ver y se basa en la justificación en Yahoshua en la fe en Yahoshua como el Mesías como el siervo sufriente de Adonai ni siquiera en la Torah ni siquiera en cualquier obra de la Torah nos justificamos para alcanzar redención y expiación sino sólo a través de la fe y por eso es importante la justificación que viene del Mesías para obtener nuestra expiación para obtener nuestra redención para obtener nuestra salvación para obtener nuestra entrada al pacto para ser parte del pueblo de Israel para ser parte de la fe hebrea para ser personas con una relación de pacto sólo se viene a través de la fe de nuestro Mesías eso es lo que se llama la justificación que provee el Mesías pero qué sucedió con Yohanan Ben Zakai cuáles fueron sus reformas y cómo afecta eso los principios bíblicos cómo afecta todo eso nuestra fe y nuestra forma de actuar eso amados hermanos y hermanas lo vamos a estar viendo en la décima parte de esta serie de la doctrina del Mesías que estaremos compartiendo en esta tarde de Shabbat a través de este canal de YouTube si el eterno nos permite y nos concede en este Shabbat seguir adelante recuerden amados hermanos que es muy importante que todas estas enseñanzas más allá de ser información son herramientas bases históricas para que nosotros tengamos claridad por dónde debemos andar que tengamos la firmeza de cómo debemos actuar que tengamos la seguridad de cómo debemos servir y a quién debemos adorar pero lo más importante amados hermanos y hermanas que nunca se nos debe olvidar que nuestra fe no se basa ni en nuestra justicia ni en la justificación de la Torah que ofrece la Torah ni en los méritos nuestros ni de nadie sino sólo en nuestro Mesías Yahoshua a quien nuestro Padre Celestial le dio la autoridad y por medio del cual nosotros ahora tenemos todos estos beneficios porque bendito es el Elohim de Israel que envió a su justo Mesías para darnos todas estas herramientas que hoy en día tenemos y que por eso ahora tenemos el Espíritu de nuestro Padre que nos hace decir Abba Abba Padre amados como lo dice la bendita palabra de nuestro Padre Celestial el fin de todo discurso es este teman el Elohim y guarden sus mandamientos porque ese es el todo del hombre hasta aquí amados hermanos la novena enseñanza de esta serie la doctrina del Mesías Shabbat Shalom para todos